Bueno, tendremos en un livingcito a Maestri Baiman, los autores éxito del momento, y hoy tenemos un momento de reflexión, gordito, está lindo. Bien lindo, ¿eh? Salieron muchas revistas, hay mucha cosa para decir. Bastante cosa. Como primer quick del día, viejo. Señora. Roberto Carlos, intitulado, Memoria súbita. Venga. Pierro, ¿te gustan los autos? Sí, me gustan los autos. ¿Cuántos autos tienes? No, ¿qué es eso? Claro, ¿cuántos autos? Tengo uno. ¿Uno solito tenés? Tengo dos. Bueno, en diez minutos te saco alguno. Bueno, acuso dos, ¿eh? Acuso dos, un Mercedes viejo y uno hace una coupecita linda, y uno más nuevo, que no supimos definir qué modelo era. Yo te lo defino ahora, en este momento. A ver, ¿cuál era el nuevo? Lo vio hoy el auto en Buenos Aires. Ah, ¿cómo es? Es el 300 Cell. ¿Cell? Cell 300. ¿Es una coupe? Sí, la vi hoy en la puerta de Cancillería. ¿Te está vos? Es bárbara, es bárbara. Es muy parecida a la 300, ¿no es cierto? Pero esta es un poquitito más grande y más ancha. Mira vos, qué suerte que tengas, amigo. Autos, caballos y fútbol, Pechukis, autos temas. ¿Cómo sabes? Fácil, Pechukis, autos temas.